Como parte de las actividades en honor al Patrono San Rafael Arcángel, por primera vez, autoridades educativas organizarán la elección, coronación e investidura de Botoncito San Rafael Soche, donde hoy con un desfile alegórico, las siete participantes recorrieron las principales calles de la comunidad. Por primera vez se está realizando esta actividad aquí en la aldea, la elección de la niña Botoncito San Rafael Soche. Gracias a Dios tuvo bastante aceptación la actividad, tenemos siete candidatas y en este momento se va a realizar el desfile de presentación por las principales calles de la aldea. Pues habíamos estado años atrás pidiendo que nos dieran la oportunidad de organizar esta actividad para tener la puerta abierta para poder participar en el municipio, en la elección de la niña Primavera. Ellas son oriundas de aquí de la comunidad y están comprendidas en las edades de seis a nueve años y están representando a diversas organizaciones e instituciones de aquí de la comunidad. La elección será el día de mañana a partir de las 14 horas en el Salón de la Comunidad. Autoridades invitan a la población para que asistan a apoyar a su niña favorita. Sí, pues mañana vamos a tener la elección a las dos de la tarde en el Salón de la Comunidad, esperamos de que nos puedan acompañar. Va a ser un evento bonito y esperamos de que sea también del agrado de la comunidad. Pues muy contentas porque ha sido autogestionable, no hemos recibido ayuda directa de ninguna organización, hemos hecho gestiones y gracias a Dios hemos recibido la ayuda correspondiente. Sobre todo eso, ¿verdad? Que los padres de familia han aceptado el reto a poder participar con sus hijas y todos muy contentos y estamos deseosos de que todo salga bien. Reporta Juan Manuel Orozco.